Yo antes estaba hablando en el directo, porque justamente vi que estoy en un vídeo de Leo y digo, hostia, qué gracioso sería que los dioses del caos acabarán llegando a nuestra realidad y que Perico se los cumeara a todos. Perico es más poderoso que todos los dioses del caos, porque hay gente que cree en él. Sería buenísimo, pero rollo que a Perico estuviera como perdiendo contra ellos, pero que le dijera algo, Slanesh dijera algo como, qué rico, quiero que me rompan el culo mientras como sacchipapa y Perico dijera, qué dijiste, sabes, en plan, y se volviera loco, adquirir el nivel Poseidón. Ahí, sería buenísimo eso. Es que mira, Leo, te pongo en contexto, tenemos un amigo que es Perico, es EricDBZ en Twitch, y bueno, básicamente él tuvo un momento muy gracioso en el que un día, pues él hizo un pedido, ¿no? Él tenía mucho antojo de saber lo que era. Esto es lore profundo, atended, ¿eh? Sí, sí. Él tenía mucho antojo de saber qué era una salchipapa, o sea, perdón, de comerse una salchipapa, de comerse. Él nunca había comido salchipapa y él quería comer salchipapa. Pues pidió una salchipapa, pidió una salchipapa. Y se pilló el enfado de su vida, pero el enfado de su vida, porque la salchipapa resultó ser salchicha con papa. Dijo que eso era una estafa, que se habían reído de él, que no se podía creer, que eso fuera real, que cómo la salchipapa podía ser solo salchicha con papa. Que deberían llamarlo salchicha con papa. Según él, por alguna razón, la salchipapa implicaba algo más. No sé qué es lo que quería. Pero intento explicar, intento decir qué es lo que pensaba que era. Sí, que tuviera, él quería que tuviera, a ver, es verdad que le dieron una salchipapa de muy mala calidad, porque realmente era solo la papa con la salchicha. Y él esperaba que tuviera, que tuviera su salsa, su ketchup, su mayonesa, su queso. Y es verdad que no tenía nada de eso. Pero bueno, yo le dije, pero lo peor es que en vez de ir a la nevera, que seguro que tendría ketchup, y podría echárselo, pues no. Decidió comérselo así, sin esportarse por crear la salchipapa que él había soñado. Pero él, a día de hoy, sigue defendiendo que nosotros somos imbéciles por pensar que la salchipapa es salchicha con papa. A día de hoy sigue, y yo lo tengo puesto fijado en Twitter porque él bloquea a la gente que le menciona la salchipapa. Me lo imagino todo triste y deprimido. Sí, sí. Me lo imagino en su casa, en la oscuridad, con lágrimas de punia. ¿Sí, sí? ¿Te imaginas bien? ¿Imaginas bien? Había más profundidad porque él en ese momento estaba en directo y le preguntó al chat qué podía pedir para comer. Y un colombiano le dijo, pide una salchipapa en honor a mi gastronomía, no sé qué. Y le dijo Perico, pues como sea una mierda, me cagaré en la gastronomía de Colombia. Y ahora la gastronomía colombiana está condenada. Encima tienes que pensar, Leo, Dami, Nequito, que el Perico es como… ¿Cuál era este primarca traidor que estaba siempre enfadado? Angron. Perico es Angron. Está siempre muy enfadado. ¿Por qué? No sé. Pero él está siempre muy enfadado. Tiene los clavos en el ferro. ¿Qué iba a decir de los clavos? Entonces, era más gracioso todavía. Nada más que sus clavos son los salchipapas, lo que no sé. Por favor, que alguien haga un edit de eso. Como Perico esté viendo esto, nos va a matar a todos. Perico es Perico. De hecho, Perico ya nos bloqueó de Twitter. Colombia, no te sientas mal. Siempre tendrás la cocaína y las nalgonas. De hecho, en Venezuela están más nalgonas, amigo. Así que… Y sin salchipapas. Y sin salchipapas. Confía. Pobre Perico. Verse de nuevo sus orígenes. La herejía de las salchipapas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!